usted no está solo, el Señor está contigo por eso te animo a que comiences el día invitando a Dios, invita al Señor a tu guerra, comienza el día pidiendo el auxilio de Dios, pidiendo el rescate de Dios pidiendo la salvación de Dios, pero también comienza el día alabando al Señor hermano, estamos acá para pelear contigo tu batalla, estamos acá para respaldarte en oración estamos acá para traerte palabra de Dios hermano, usted no está solo en su batalla